En el marco de la celebración internacional del Día Libre de Bolsas de Plástico, celebrado el 3 de julio y en alianza con supermercados del distrito, realizamos una campaña de sensibilización dirigida a los consumidores para evitar y reducir el uso de este material. Y por el Día del Maestro, rendimos un homenaje a los docentes de instituciones públicas y privadas, de inicial, primaria y secundaria, que cumplieron 25 y 30 años al servicio de la educación. El evento se desarrolló en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Además, el elenco de percusión de Miraflores y la reconocida cantante peruana Victoria Villalobos ofrecieron un concierto gratuito de música afroperuana. Esta actividad forma parte de nuestra política de difusión del arte y la cultura al aire libre. Finalmente, el Centro Cultural Ricardo Palma presenta la reconocida obra Esperando a Godot, que es considerada la más importante del Teatro del Absurdo. La temporada va de jueves a domingo hasta el 12 de agosto. ¡No faltes! Miraflores, la ciudad que todos queremos.